Bueno maestro, no sé si nos pueda compartir un poco, mostrarnos un poco lo que es su herramienta para llevar a cabo sus proyectos en miniatura. Bueno, los trabajo con la herramienta normal como lo que ven en este caso, aquí te muestro, les muestro, es un cuchillo de carreras, es una herramienta multifuncional. Es de diseño ahora sí también personalizado, cada pieza también tiene diferente función, no llevan la misma curvatura, llevan un afilado diferente y esto como lo pueden ver por ejemplo aquí, esta es una madera. Las herramientas que utilizo para hacer algo como lo que ustedes están viendo son las que utilizo de manera normal. Esto que les voy a mostrar son réplicas que yo mismo hago para alguno de los proyectos, por ejemplo de construcción de una maqueta o un modelo de un taller de la ubería o de guitarrería. En este caso podemos ver, este es un cuchillo, así corta, lo viste, ahora les voy a mostrar lo que es un mini cuchillo, este también. Mira, corta, esto los hago yo utilizando material de desperdicio. Esta es una sierra de vuelta o sierra de San José, como la que ven aquí, esa me la regaló mi papá hace 40 años. Esa es la sierra de San José, tiene 40 años esa, más, 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 hace 40 años la tengo yo, pero esa sierra tiene alrededor de 75 años. Aquí tengo una pequeña réplica a escala, también de dicha herramienta y que como pueden ver tiene su funcionalidad. También corta. También corta, sí. Mucha gente piensa o cree que así con estas herramientas que ven aquí hago este tipo de trabajo. No. Estos son para hacer un diorama o de un taller que voy a meter adentro de una guitarra. Te platicaba la vez pasada que la última pieza de ese nivel que hice. Se fue a Europa. Para Francia. Sí. Me pagaron, me pagaron una buena cantidad por la pieza, pero la mayor satisfacción que me dio esa pieza fue que la sacaron de portada en la revista Orfeo Magazine. Y eso pues puso aparato en los ojos del mundo nuevamente, no tanto a mí. Y aquí pueden observar que por ejemplo estoy haciendo algunas piezas. En este caso son dos. Esa es la que quiero terminar un jueguito. ¿Qué dimensiones tienen? Esta es escala 1 a 18. Esta. Este es 1 a 15. Este es 1 a 7. Es un violín. Es un violín que estoy terminando. Con todos los componentes. Todos los componentes. Y la que te mostraba el otro día con los que hicimos los delguines. Oh. Esta es una escala 1 a 33. Que si la comparamos con esta que vemos aquí. Pues es el cliente muchísimo, muchísimo más pequeño. Pero como puedes dar constancia. Tiene todos y cada uno de los elementos. ¿Verdad? No pues. Ni la cámara alcance a enfocar. No pues. Pequeño pero sí. Y esto fue así a pulso y a ojo. Y utilizando la herramienta normal que les mostré. No pues. Así que. Pues eso. Eso. Eso es algo de lo que. De lo que sí se está. Esa va completa. Sí. 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 Esa la quiero terminar completa. Completita. Sí. No más que está por ahí. No mira lo que te decía. Esta tuvo un daño. Se me cayó. Se fracturó. Ya no le seguí. Esta es la reemplaza. Entonces la voy a detallar. La voy a acabar. Y la voy a presentar con los estuchitos. Sí. A lo mejor me animo y voy a Pascaro. Sí. Voy a tomar una de estas para ver. No pues es. Al lado de una grande no. No pues hay nada. No hay nada. Y ahí adentro se mira. La etiqueta. Y tiene estas etiquetas. ¿Y guitarras qué? Guitarras de calidad. Esa es Alapa González. Sí. No pues es. Una pequeñez. Y estas están en proceso. Ya determinadas. Estas están en proceso. Y el estuche. Y el estuche. Esta también va a llevar estuche. Esta pieza. Le falta el arco. También el estuche lo elabora. Sí. Así por ejemplo. Miren esto. Lo que se puede hacer con un pedazo de. Esto que ven aquí. Donde está la base de aquí. Era otro pedacito. Así como esto aquí. Sí. Ocupé. Algo así como este. Y hasta menos. Porque me elaboraron pedazos ahí. De ahí salió este estuche. Esta es para una guitarra de estas. Adentro. Y abren. O sea que es de madera. Entonces esto lo abro. Utilizando el dreamer. Y ya posteriormente. Lo termino tal cual. Como un estuche normal. Como de los grandes. Pero chiquito. Los cerrajes los hago con la minita. O sea algo así. Pero le doy un toque muy único. Muy original. Y eso también. Vuelta lo mismo. Sigo mostrando. Demostrando que no es nada más en instrumentos. Sino es. Estos son accesorios. Sí. Así es. Y le das un plus. Entonces hablamos de. Le sigo innovando por esto. Decía. No hay una pieza que ya. Como decir. Sí. Ahí me mantengo. No. Con esto no es cierto. Así le manden a hacer mil piezas. Todas van a ser únicas. Todas van a ser únicas. Así es. No pues sí. Diferentes pues. Muy bien. Igual. Un verdadero gusto. Porque espero que. Ahorita en unos días voy a empezar un proyecto. De una. Una pequeña trofe. Y la guitarra como tal. La esta que va a contener. Un taller. Dentro de su interior. Y yo creo que. Los vas a hacer testigos. Van a ser testigos. Ustedes. De surgimiento de ese nuevo. Ese nuevo reto. Porque cada pieza es eso. Para mí. Sí. Un reto. Y una meta a lograr. Ajá. No pues sí. Como le. Te dije. Pues si. Si la gente no queda conforme. Que quiere ver más. Quiere saber otro poco más. O quiere ver. Cómo quedan esas. Ese lotecito de guitarras. Que tiene ahí pues. Con mucho gusto ahí. La gente que nos dé su comentario. Cuando diga sabes qué. Una segunda parte. Una tercera. Las partes que sean necesarias. Sin chistes de que. De que quede plasmado. Este legado que tiene usted. Y lo más importante. Pues que. Que vengan y conozcan. Así es. Pues le hacemos la invitación. Al público. Vengan a estar para alto. Aparte de que van a conocer. Personajes como servidor. Este. Pues van a conocer el trabajo. De mucho más compañeros. Estos artesanos. Pero sobre todo. Van a tener la posibilidad. De gustar. Pues nuestra rica gastronomía. Y pues a lo mejor. Ser partícipes. Y les toca. Para alguno de nuestros. Esos estombros. Sí. Ya les comentaba yo. En el. En el trayecto. De la entrada. De Cheranásico. Para acá. Pues ahí. A bordo de carretera. Ahí ven Cheranásico. Pues están las. Las fonditas. Sí. Las cocinas. Y lo típico de aquí. Pues. La birria. Las carnitas. Pues le reitero maestro. Muchas gracias. Por. Por el recibimiento. Le agradezco mucho. Estamos. Tirándonos por aquí. Gracias. Vamos a seguir. Sale. Muchas gracias. Sí. Gracias. Hasta luego. Gracias.